Paula. Abrimos Twitter, Pablo, si te parece, porque hablábamos de la campe que hizo Juan Grabois en Lago Escondido, ya lo levantó, él dijo, bueno, nosotros vinimos para estar acá solo 24 horas, ese fue el justificativo que dio por el cual se terminó ya esta instancia, que tuvieron ahí con acusaciones cruzadas durante todo el día entre la empresa que está allí en ese lugar, que pertenece al propietario, a Joe Lewis, y por el otro lado del Frente Patria Grande, que incluso decía que Juan Grabois estaba incomunicado, que la última vez que habían podido hablar con él había sido anoche porque les habían tratado de boicotear la señal, bueno, Juan Grabois dio la conferencia de prensa y después usó Twitter y subió esto, a ver si lo tenemos al tuit de Juan Grabois para leerles, no me importa lo que digan los periodistas comprados, jueces coimeros, políticos serviles y los gatos de Lewis, ondear la bandera argentina frente a la mansión, arrancó tranqui, Ondear la bandera argentina frente a la mansión del invasor sobre nuestro lago escondido fue una emoción que nunca vamos a olvidar, esto dice Juan Grabois, posterior a su conferencia de prensa, posterior a haber terminado ese acampe que hicieron allí en la zona, en el sur del país, en Río Negro, y bueno, vino con foto, vino con tuit, y vamos a ver cómo continúa esta cuestión, de momento fueron un poquito más que 24 horas, algo que parecía que iba a extenderse tal vez por días. Porque de hecho cuando llega la gente al predio, no dicen, nos vamos a quedar solo una noche, mañana nos vamos, dicen, no sabemos cuándo nos vamos. Para mí, hablando de la agrupación Amaga y Recule, para mí acá hay... Otra agrupación, dos. Se ve que va consiguiendo mucha gente la agrupación Amaga y Recule. Nosotros veníamos por 24 horas, veníamos por 24 horas nada más, fue lo que dijo Grabois después en la conferencia de prensa que dio cuando ya estaba el acampe levantado. Recordemos que hoy también a la mañana hubo un comunicado de la empresa que opera allí, que pertenece al dueño de este lugar, al privado que es dueño de este lugar. Esto es lo que postearon en sus redes sociales, orgullosos de ser argentinos, es el comunicado de la empresa que opera en el lago escondido, dice, hartazgo de vivir laburando con el corazón en la boca, de no poder vivir en paz. Hablemos del hartazgo de que pretengan una y otra vez marginarnos, hablemos del hartazgo de la discriminación a los que no trabajan. Bueno, y ahí sigue en una serie de cuestiones contra este grupo que estuvo allí realizando el acampe. Ellos dicen, hablemos también del orgullo de ser argentinos y de cuidar esta tierra dando lo mejor de nosotros en cada semilla plantada, en cada proyecto realizado juntos. Esto lo postean en Facebook, haciendo también una referencia indirecta a esta cuestión de que Juan Grabois y el grupo que llegó allí del Frente Patea Grande llevó banderas argentinas, por el lema también que habían utilizado durante esta movilización. Ahí tenemos entonces el comunicado. Esto fue anterior a que levanten el acampe allí en ese lugar, pero en este comunicado no lo nombran directamente a Juan Grabois. O sea, hacen referencia a la situación, pero sin nombrarlo. Muchas gracias, dame un urgente, vamos.